Seguir conversando sobre este caso porque la Defensoría de la Niñez interpuso también una querella en esta situación en la que se ha expuesto que Carabineros no prestó ayuda al joven en el lugar y además habría intentado ocultar este hecho. Por eso queremos conversar con Patricia Muñoz, directora de este organismo que nos está acompañando a esta hora de la mañana. ¿Cómo está Patricia? Buenos días. Hola Karina, buenos días. Gracias por la entrevista. Lo primero es saber con qué convicción presentan ustedes la querella, por qué intervienen en este caso en particular, por qué deciden hacerlo. Bueno, porque evidentemente nosotros había cuenta de la visualización de las imágenes que se fueron difundiendo por redes sociales que daba de manifiesto desde nuestra perspectiva la actuación que había desplegado un funcionario policial en lo que decía relación con empujar precisamente a una persona desde el puente Pío Nono hacia abajo. Obviamente tomando conocimiento de que esta persona tenía solo 16 años de edad en razón del cumplimiento y del mandato que tiene nuestra institución nos pareció imprescindible accionar a través de la querella por la grave violación a los derechos humanos que implica un comportamiento delictual como el que ayer fue sometido a conocimiento de un tribunal y que implicó no solo la formalización de cargos del imputado Zamora sino que también la medida de prisión preventiva a su respecto. Pero adicionalmente nosotros en la querella consignamos no solo el delito de homicidio frustrado respecto del imputado Zamora sino que también lo que tiene relación con la manifiesta desatención del imputado Zamora pero también de los demás miembros del piquete de carabinero que lisa y llanamente observan desde el puente cómo ha sido lanzado un adolescente que queda boca abajo con su cabeza dentro del agua inconsciente y a pesar de ello lo que hacen es retirarse del lugar sin prestar ningún tipo de auxilio y eso fue claramente evidenciado ayer con las imágenes que fueron exhibidas por el Ministerio Público en la audiencia. ¿Precisamente en ese tema ustedes consideran que es un delito adicional y que por lo tanto podría agravar la pena que eventualmente reciba este funcionario de carabinero? Así lo creemos y es como lo hemos consignado en la querella criminal donde nosotros imputamos al imputado Zamora precisamente el delito de homicidio frustrado pero también imputamos la comisión del delito de detención o evitar o negativa de entrega de protección a quien debían en razón de su mandato constitucional y legal a todos los carabineros que resulten responsables que hasta la fecha de la querella no teníamos individualizados pero ya a estas alturas con la investigación y conociendo los antecedentes sí ya se está en ese conocimiento y nosotros esperamos por tanto que se produzca la formalización de ellos por ese hecho y a ello se debe sumar además Karina, no nos olvidemos, que el día de ayer se toma conocimiento de una situación adicional que tiene que ver con simular la ocurrencia de una detención respecto del adolescente víctima para efectos de de alguna manera encubrir la ocurrencia del delito por el cual fue imputado el carabineros Zamora todo lo cual por cierto implica la necesidad de que el Ministerio Público realice todas las diligencias de investigación para precisar la participación no solo de los miembros del piquete sino que eventualmente también del mando relacionado con la actuación policial realizada el día 2 de octubre en el Puente Pío, no, no Patricia, ¿qué sensación le queda después de escuchar los argumentos de la abogada que defendió ayer en la audiencia de formalización al funcionario de Carabineros? Ella señalaba que el que se expuso al riesgo fue este joven al haber agredido a la autoridad en la manifestación Mire, yo creo que obviamente las defensas tienen la posibilidad de esgrimir los argumentos que estimen pertinentes no me parece que uno deba cuestionar eso, menos siendo abogada, lo voy a hacer lo que sí me parece es que las cosas son lo que son y no lo que se dice que son y lo que ha quedado acreditado de manera fehaciente el día de ayer en el tribunal a través de la exhibición de imágenes, no solo de cobertura general, no solo de la prensa sino que también incluso de un funcionario policial es que lo que ha habido es un comportamiento delictivo de parte de un funcionario de Carabineros que en vez de ejecutar acciones destinadas a proteger la vida de una persona de 16 años lo que hace es generar un comportamiento contrario que tiene que ver con un empujón manifiesto y evidente que provoca la caída de este joven a más de 7,4 metros de altura y eso quedó suficientemente acreditado el día de ayer y así lo dijo una contundente resolución del magistrado Fuica donde precisamente lo que se establece es que ha habido una acción en este sentido que tiene un carácter de acción homicida desde la perspectiva de lo que nosotros hemos planteado como creyentes y lo mismo que ha sido sostenido por los demás creyentes y por cierto por la imputación del Ministerio Público y no nos olvidemos además que yo de hecho hice una referencia ayer en eso en la audiencia que es la propia defensa la que en algún momento reconoce el empujón que habría provocado su defendido en relación con la víctima ¿Qué le parece además que hoy día se está poniendo en entredicho o por lo menos se está evaluando si es que realmente Carabineros ajustó los protocolos después de las manifestaciones del 18 de octubre pasado? ¿A usted le queda esa sensación o hay preocupación respecto de un eventual ajuste de los protocolos en el uso de la fuerza? Y por otro lado si es que esto debería reportar alguna responsabilidad política se está hablando de que incluso de la salida del Director General de Carabineros Mario Rosas y de la acusación constitucional contra el Ministro del Interior Nosotros venimos desde el año 2018 sosteniendo como Defensoría de la Niñez al Ministerio del Interior y Seguridad Pública y a Carabineros de Chile la necesidad de hacer ajustes a los protocolos Nos hemos enterado que Carabineros ha planteado que los protocolos se han ajustado comillas de acuerdo con la Defensoría de la Niñez situación que no es real Lo que nosotros hemos emitido son observaciones muchas de las cuales no han sido siquiera acogidas por Carabineros de Chile y por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública Prueba de ello es que el último oficio que yo envío al Ministerio del Interior es de fecha 26 de agosto de este año donde le represento precisamente al Ministro Pérez la necesidad de que esos protocolos que se ajustaron y estos nuevos protocolos evidentemente hubiesen recogido estándares internacionales en materia de derechos humanos para que el ejercicio de la fuerza policial no involucre nuevas situaciones de violaciones a los derechos humanos como las que hemos conocido desde el 18 de octubre de 2019 hasta esta fecha pero acá ciertamente no hay una comprensión debida de esa necesidad no se ha entendido la profundidad de la reforma que se requiere en términos del comportamiento policial de la policía uniformada y a pesar de la existencia de sendas recomendaciones generadas por una parte por un grupo liderado por el senador Arbode y por otra parte por un grupo que fue liderado por el Ministro Blumel creado por el propio Ejecutivo lo que vemos es que los cambios no se producen y que en definitiva siguen produciéndose acciones que ciertamente no tienen que ver necesariamente con comportamientos aislados sino que más bien dan cuenta de una cosa repetitiva en la cual observamos no solo la ocurrencia de delitos sino que acciones posteriores relacionadas con el intentar informando cosas que no se condicen con la realidad la forma de encubrir la ocurrencia de esos hechos y desde esa perspectiva a nosotros nos parece que esto reviste la máxima gravedad así lo reveló además ayer la sentencia o la resolución que dictó el tribunal y en ese sentido se necesitan acciones distintas para que los resultados sean distintos si se pretende seguir avalando el comportamiento policial no me corresponde a mí decir si debiera salir o no lo que a mí me parece es que es necesario hacer evidente no sé de qué otra forma que ciertamente los problemas que tiene el comportamiento estructural sobre la base del cual está actuando la policía uniformada no resiste análisis y desde esa perspectiva lo que sí nos parece imprescindible y así lo planteamos en su momento en esta comisión a la que hago referencia es que acá tiene que haber una incidencia desde lo civil profunda, rigurosa que permita que esa institución deje de tener dentro de su estructura funcional situaciones comisivas, delictuales como las que hemos conocido porque de otra manera lo único que ocurre es que acá vemos a las personas de nuestro país expuestas a situaciones de riesgo vital como las que vivió este chico de 16 años y como las que han vivido muchas otras personas que han sido víctimas de violencia estatal no nos olvidemos que hay más de 8.000 causas en la fiscalía que se ingresaron por hechos de violencia estatal y que de ellas siguen actualmente más de 3.000 causas vigentes donde sólo se ha imputado cargos de manera formal a 29 funcionarios policiales situación que reviste también la necesidad de que el sistema permita que esto no quede en la impunidad y que se puedan establecer responsabilidades desde ahí por lo tanto ciertamente acá hay un eje clave que tiene que ver con el rol que ejerce el Ministerio de Interior y Seguridad Pública en relación a su obligación constitucional y legal de ejercer el control civil de la policía uniformada y de evitar que estas situaciones se produzcan pero lo que conocemos habitualmente es un respaldo irrestricto a este comportamiento lo que ciertamente no está teniendo como consecuencia la comprensión de los funcionarios policiales de que el ejercicio de la fuerza policial no puede ser ejercido de cualquier manera y que tiene límites que son imposibles de soslayar entre los cuales está por supuesto los derechos humanos Bueno, nos vamos a quedar muy pendientes sobre las consecuencias que va a tener este tema porque más allá del caso evidentemente aquí va a haber decisiones que tomar a partir de lo que ha ocurrido así que sin duda vamos a seguir muy de cerca todo lo que implica esta situación Muchas gracias, le queremos agradecer a Patricia Muñoz Defensora de la Niñez